Te advierto que a continuación verás magia en el tablero y llegarás a alucinar. Año 1988 en las Olimpiadas Femeninas de Tesalónica, Grecia, se enfrentan con las piezas blancas y apenas 12 años de edad la niña Judith Polgar, hoy gran maestro de ajedrez, versus piezas negras Pablina Chilingirova. Apenas siendo una niña Judith Polgar ya enfrentándose a jugadoras adultas. Inicia con E4, la protagonista Judith, responde su rival con C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, la variante Nechmedino Rosolimo contra la defensa siciliana. G6, Judith juega en Roque, su rival alfil G7, C3 para empezar a disputar el centro a las negras, E5, D4, E por D4, C4, caballo por D4, E por D4 y Judith juega E5, una jugada bastante fuerte. G7 controla en principio la casilla F6 para asaltos del caballo por ejemplo y además este peón de E5 está envenenado. La rival de Judith juega caballo E7, puesto que a un alfil por E5 entonces torre E1 y el alfil estaría atrapado. Entonces caballo E7 es lo que juega Chilingirova, Judith como siempre jugando al ataque, alfil G5 y en Roque juega a las negras. Nuevamente, si alfil por E5 entonces continuaría alfil por E7 y a dama por E7, entonces F4 y a la siguiente torre E1, creando múltiples amenazas, una clavada a esa alfil, ganaría pieza en pocas palabras. Así es que juega en Roque Chilingirova, Judith juega dama por D4 y caballo C6. Ahora hay más de una amenaza, el caballo de C6 amenaza a la dama en D4 y la dama negra amenaza capturar al alfil de G5. Por lo tanto, la respuesta de Judith es dama H4 y ante una amenaza responde con otra amenaza. Entonces juega dama B6, las piezas negras, caballo C3, alfil por E5 y torre del A al E1. Ahora las blancas están claramente mejor con dominio sobre la columna E y podemos ver que el enroque de las negras parece próximo a debilitarse por completo, sobre todo si desaparece este alfil de G5. Vean ustedes cuántas casillas oscuras quedarían disponibles para las entradas de las piezas blancas. Bueno, Chilingirova juega alfil por C3 y bueno, si por ejemplo un alfil G7 para conservar la posición en defensa de su rey, hubiese jugado las blancas alfil C4 y si dama por B2, entonces caballo D5 y un B5 amenazando al alfil, entonces caballo F6 jaque con la amenaza clara de dama por H7 mate. Así es que alfil por F6, alfil por F6 amenaza a la dama, pero por sobre todo amenaza a dama H6 y dama G7 mate. Entonces las blancas debieran continuar dama por F6 o tal vez dama D2 previniendo la entrada de la dama blanca en H6, pero bueno, luego de un torre D1 la situación colapsa para las negras. Pero Chilingirova juega alfil por C3, B por C3 y las negras juegan dama por B5 y ahora las negras tienen una pieza de más en el tablero. Pero Judith sabe cómo sacar ventaja de esta posición y juega dama H6, la amenaza es alfil F6 y dama G7 mate. Entonces, Chilingirova juega dama F5 con la esperanza de controlar la casilla F6, evitando entonces alfil F6. Pero ahora las negras se encontrarán con una desagradable y bombástica respuesta. Ponen pausa el video y encuentran la mejor jugada para Judith Polgar. La jugada es... Dama por F8, jaque y las negras abandonan la partida, puesto que seguiría única a Rey por F8, alfil H6, jaque, Rey G8 y torre E8, jaque mate. Espero hayas disfrutado esta tremenda exhibición de talento y magia de Judith Polgar con apenas 12 años. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Un abrazo, chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal. Gracias por ver el video.